¿Qué es la feria gastronómica del Perú? ¿Qué es la feria gastronómica del Perú? El estudio de ese lugar, que lo venimos haciendo hace más de dos o tres años, hemos llevado gente de constructoras, ingenieros, hemos mirado los terrenos, en fin, hemos hecho un estudio profundo. Y puedo asegurar y prometer en ese momento y públicamente que la seguridad va a ser de lujo durante la celebración de mi estura, de lujo. Ya hemos instalado en la Costa Verde ocho videocámaras. El día de hoy no hay un centímetro de la Costa Verde que no pueda ser monitoreado. Y hemos ya construido, pueden verlo, abajo de una antena ya hemos construido un centro de monitoreo. Estamos simplemente en la etapa de equipamiento de ese centro de monitoreo, o sea, poniendo las pantallas, en fin. Hemos comprado, las motos ya las tenemos. Hemos mandado a comprar cuatro motos. Veinte motos, cuatro motos. Lo que usted entenderá que la zona va a estar con un cuerpo de serenazgo muy, muy grande. Van a haber policías de tránsito que van a dirigir el tránsito, van a haber serenos ayudando a la policía que está a labor, van a haber una dotación de estacionamientos muy grande. O sea, estamos pensando evidentemente en todos los detalles para que la gente venga a Magdalena y a Mistura a disfrutar sin incomodidades, sin preocupaciones. Mejoramos mucho, en este caso en Magdalena, en el tema del parking, porque hay muchísimas facilidades. No hace falta dejar el automóvil a varias cuadras. Mejoramos en el tema del sonido. Podemos hacer conciertos abajo porque rebota directamente hacia el mar. La alcaldesa de Lima, además de una entrevista que ha hecho pública, ha manifestado que ella tiene la intención de que el metropolitano baje de manera permanente todo el año a la Costa Verde. Claro, Lima ya tiene el plan. De eso depende de algunas reuniones que tenga que tener, que ese plan de Lima se adelante máximo a la realización de Mistura. En caso de que no suceda, repito, igual Magdalena va a poner ómnibus en la parte alta, ¿no es cierto? Ómnibus y combis equilados, pero solamente esos días, para que la gente pueda subir y basar de manera, evidentemente, gratuita. ¿Qué tribu nómade, transhumante, pastoreado, llevando el ganado de un sitio a otro sin saber dónde va a dormir uno por la noche cuando llueve? ¿De repente tener una casa? Imagínense lo que puede ser de productivo no tener que desarmar ciertas cosas, hacer baños y que las puedas encontrar el próximo año. Por favor, baja los costos. Y además nos sentimos muy identificados con este lugar. Realmente estamos muy contentos de estar en Magdalena, de poder producir nuestra feria, de poder producir la Mistura.